Nos contó cuando eso de la operación, aquí nos vino a contar otra historia y la mamá No hija, fue peor lo que le pasó, se le reventó la apéndice y le contaminó todos los órganos y la tuvieron que abrir, sacarle los intestinos, lavárselos Y lo peor, ¿sabes qué? Que ella dice que no supo que todo eso pasó Porque la doctora, la mamá le explicó y ella no, ¿y cómo no va a saber? Y después lo van a prender todos los intestinos Ajá, para lavadora de sol, ¿te gusta lavar dinero? Sí, a mí me encanta jugar dinero La mamá dice que le extraña porque le llevaba la comida Dijo la mamá que le extraña porque se levantaba tarde y ayer le tocaba llevar la comida a la cama De verdad Ajá, y que le extraña dice porque ahora ¿a quién le voy a llevar la comida si mi hijo estudia? Imagínate El hijo pues, Luca Y cuando se entra en el cuarto Tiene bastante la mamá Ah, sí, lloró ayer la mamá Es cierto Lloró Ay, ella te quería conocer a vos Ah, sí, lloró por vos preguntaba Ay, el diablito Y le dio, ¿sabes? Y ¿sabes qué le dijo? ¿sabes qué le dijo a ella? No, hombre, el diablo es feo y usted le dijo Esa fue la respuesta de ella Y yo como Y yo diciéndole a la mamá No, el diablo es bien lindo, bien guapo Poniéndolo así a ustedes ¿Ahora usted mía quiere tapar el ojo ahí con chunga? No, 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 no Siempre le digo a la gente que es bonito aunque lo traten de feo Yo siempre lo entiendo Y usted no sabe agradecer nada Es que la Camila no es normal Nada, no, no Si uno le dice bonito no es normal Va a creer que ahora buena mañana que vino A todos le andaba poniendo el teléfono así Él cree que no le pueden mandar una felicitación a chingas ¿Quién es la teléfono? Qué chambroso Mamá, es bien chambroso Paterna porque a la única No sé quién le dijo Le dijo a chingas sí mandarle Porque él siempre te traía jocote A la gente Solo la gente Y la Casey Porque son las únicas que así le hablan a chingas Por eso era Esa es la única dos que le mandó un mensaje Este es chambroso Me dio el cumpleaños Y nos ve otra vez la solinera Y lo digo Porque eso lo compró Ah, y eso le dijo de verdad Que broma Y mirele Y la Casey le dijo Vamos a celebrar el de cocho A mí que me daban las bichas que no eran lo que Dijeron en el video Pues sí, pero la Casey Diciéndole que fueran a celebrar la noche ¿Dónde voy a chupar? El de cocho ¿Cómo es la frase? ¿Cómo está la frase? ¿Cómo está la frase? ¿Cómo está la frase? Oye Es que te límites Es que te límites No, no, no Mira, a ver ¿Quién es la encarga de aquí la familia Mejíbar? Viste también a ese que no venga con la carota Ah, ayer me dijo la Casey Me dijo que iba a la par de Íbamos para allá, para San Salvador Y yo creo Yo creo que iba a la par de Sugar Y entonces le dije ¿Qué onda bichas? Delipe, ajá Y le digo ¿Qué onda? Ah, me contestó como a las dos horas Y me dice Ah, es que venía a dormir Es que vos sos huevona No hombre, me es el tufo Delipe me durmió Y le digo yo ¿Y ese es tu novio? No, la Casey es la que no le enseña a vestirse a bañar Yo sé yo regaño Pues no me acerco ¿Y tu papá qué te dice vos? ¿Tu papá qué te dice? Que se bañe Le dice también Yo le di un día una ropa A ver que la hizo Es que vaya, mire Esa es otra cosa, mire Mire, viejo La otra vez le había arreglado yo camisa Y le dije yo a Alipe Si te la veo trabajando Le dije yo Tengo un gran de cocorrones Porque vos lo que haces Es que la ropa buena La ocupas para trabajar Y la ocupas Una ropa toda manchada Ahí anda a pasar Ayer no la viste como andaba Viera como anduvo Una camisa XL creo que era Le llegaba Hasta aquí El brazo Llegaban las mangas Es que yo no me fijé Hija La Katy es la encargada De ver como anda vestido Porque no me ha dejado Encargada Y otra cosa Que la gente a veces No es paja Porque puede decir Estos bichos De cuantos acá Andan bien vestidos Y no pueden andar A Alipe Pobrecito A él no le ayuda Pero uno trata de ayudarlo Y todo eso Pero él no colabora La otra vez Le dije yo Vaya le dije yo Porque allá no viene la muerta Le dije yo ¿Qué te dije de las camisas? Le dije yo Todavía va Y me dice Vos si me andas cobrando Esta babosada Ya te la voy a pagar Que pisto va Que no es que Va pues Pégamela pues Le dije yo Pégame Y no andaba nada De pisto Y me dijo Ya te voy a la babas Esta babosada Me dijo Y te la voy a regalar Nunca te la voy a devolver Me dijo Nunca volvió Las camisas Pero uno O sea que la lleva Caprichoso Confirme Norma 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 Confirme Norma Confirme Confirme Ahí es lo que Lo bañamos Si apestaba Si hasta adelante ¿Cuál es tu defensa? ¿Cuál es tu defensa? Es que si me van a regalar Una cosa Me la van a regalar Pero si me la van a regalar De corazón Decirte Falta la frase Guay Es que Uno se lo regala De corazón Lo que vos sabés De que Grave Lo que pasa Que uno espera A ver Espera a ver Que si te lo van a regalar Te esperan ver Los puestos Pero en los momentos Indicados O sea Uno te lo regala Porque así como Andabas ayer Más o menos Todavía como andabas ayer Pero así como andabas ayer Hasta causas lástimas Y la gente que te ve Puede decir Pobrecito En el video Que nos mueva a la casa Los zapatos Hay unos zapatos negros Ñañanzi me los había dado A mí Vine yo de lástima Le dije Ñañanzi Miren los zapatos Que te me dio a mí Se los voy a regalar A Lipe Tirado Los tenía en la casa Uno por allá No los cuida Nada Cuida Solo los cigarros Bien ordenadito ¿Cuántos años tenés Lipe? 19 ¿Qué hace un bicho 19 normalmente? Hace a la casa No Yo digo así Personalmente ¿Qué hace un bicho 19 años? En la mera época Donde andas con tus hormonas Al aire Andas Quieres conseguir chavas Quieres hasta acompañarte Ya Quieres pegar hijos Y todo Entonces Para eso Si se pone la Ajá Y a veces A Chero Porque a mí me escriben Bastante O sea A Chero Y me dicen Ey Lipe ¿Por qué lo dejan morir? Me dice No No es eso Yo le explico No es eso Lo que pasa Que Este Uno le puede ayudar Pero Ya hacerle las cosas Que A veces hasta bañarlo O cambiarlo Ya La mamá le toca Y me dice Pero meterte al baño Meterte como va Al baño Quitarle la ropa Bañarlo Restregarlo Todo Todo El diablo es verdad Porque a mí una vez Me crió un chupita Y me dijo Que esta Ni comida Le dábamos Y lo que Nosotros lo deseamos Y va a comer Se va No le gusta comer Vaya Sigamos con el juego Pues familia ¿Cómo se encuentran familias? Ya animados Y todo Ay Siempre Siente que yo En otras cosas Me he puesto más nerviosa Como lo del canto Lo del baile Va eso Pero en esto Es que esto es algo divertido Algo entretenido Esto no es así Se trata de Se va a divertir uno Y Hay algo lógico al momento Miren Si no le sabe bien las cosas Porque solo Dios sabe Solo Dios sabe Ajá Es como los exámenes de manejo Va Como el exámen de manejo Ya sabe por qué no te lo ha dado Yo no me siento nervioso Uno que es artista internacional No te lo ha dado No te lo ha dado No te lo ha dado Pero me sacó Un frío Y una calentura Calentura Y de qué Andaba bien ayer Pero ya andaba bien Todavía el día Y el pedacita Sí estaba Ah Anda De verdad No es mentira Entonces No es mentira Se llama el estimado Es que hay peste ya Hay peste Ya hay peste Peste del sapo Ya más Ajá Que pasó Si más el pilate Nos saca del cine Por esta ingrata ¿Por quién? Por la catalaya Una chistadera Que tenía peste Y ya estaba un bicho Bien guapo Que a la paz de nosotros Bien guapo Y el Camino Le estaba en la amanecia Y ya después El bicho Va porque Solo le quedaba así No es cierto Y yo le decía Cállate Camino Porque el bicho Ella que Más o menos Ya pito Cállate Camino A ella como le seguía caer Por eso Y el chamaco Y el chamaco El milate Nos quedaba Camiendo el milate Nos quedaba como Ya la cosa Acá Y más que el imán Le seguía la cogiendo Y tal Pero Cállate Me estaba atorzonando Ya me estaba ahogando Por eso Por eso Por eso De tanto Después Ya después De tanto El bicho No iba así A la mejor Se fue bien Enojado Porque Pero no solo Yo estaba chistando Yo le decía Pero Nayeli Cállate Que lo paga Salar Igualita El guasón Se reía Volviendo al juego Volviendo al juego Otra vez A ver si ya lo tendremos preparado Si tenemos que ver Si estén listas La familia Que Como dije Como dije La producción Yo creo que ya Ya listamos las cosas Ya hizo su parte Cabe mencionar Y destacar De que Las preguntas Que van a salir Se supone Que nadie Ustedes las sabe Solo está entre Armando Choco La 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 Katy Henry Y yo Somos los unidos Que hemos trabajado Más o menos En las preguntas Las que anduvimos encuestando Y todos fuimos nosotros Que nos fuimos a San Salvador A San Miguel Santa Ana Anduvimos encuestando Y luego pasamos al proceso De pasarlas Limpio Y todo Las que la gente Contestaba más Si Entonces Entonces Nosotros somos los que hemos Trabajado en eso Y ustedes han estado Siete personas por departamento Siete por catorce ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto siete por catorce? ¿Cabal? ¿Cabal? Siete personas por departamento Vale, ajá Entonces Anduvimos encuestando Por todas partes Del Salvador En los lugares donde Se Los más populares Donde hay más gente Para que No andar así como dije Que el famoso siete Por departamento Pero no hubiéramos terminado En una semana Entonces Ajá Los más poblados De las ciudades más importantes San Miguel Santa Ana Usulután San Salvador Santa Tecla Mira que anda camarón Como que sacando censo Anda Si Hasta identificado Cuando vimos Si No No Pero Estás llamando Hola Me contestó Una pregunta 7642 Y pone cualquier número Y llama Al otro ¿Otro es usted? San Salvador Vaya Oste es San Salvador Es una encuesta rápida Es una encuesta rápida Ayuda Pues sí No vamos a dar tiempo Mucho tiempo De perder Así que vaya Vamos a seguir preparándonos Espero que ustedes Se hayan preparado Porque ya Esto ya Casi va a comenzar Ready 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 ¿Sabe lo que yo Si quisiera De que usted También un día Jugara Y usted no grabara Va Está bueno Está bueno Gracias Gracias